Nadaya, el tercer gol para Instituto de Córdoba. Talleres había abierto la cuenta de la mano de Paulo Rosales. Empata Mirante Brown e Isidro Casanova 0-0 con Unión. Belgrano 3, el otro conjunto de Córdoba. Goles de Busto Sial de Coa, Godoy Cruz de Mendoza 0. San Martín de Tucumán, el puntero 0, tiro federal 0. En el día de hoy, señor, como decíamos, en un partido que tuvo 10 minutos adicionales, si no me equivoco, fueron... 9. 9, 9. Chacarita 1, gol de Figueroa. Rafaela ser impresentable, lo de Bastán Vera, ¿eh? Discutiendo el final, fue impresentable discutiendo con el juez de línea que estaba calambrado, lo puteo, le dijo de todo. Le decía que no puede ser que te acalambre, ¿no? No puede ser que te acalambre, tengo 17 años de carrera, es bueno. Estaban empatando, Independiente Rivadavia, Aldo Sibio 1-1, había abierto la cuenta Esquiarrizu para Independiente Rivadavia, Martínez para Aldo Sibio, no tenemos el final de este partido. Si lleguen escuchando en Mendoza, no ya menos, diga el final. Chicago Ferro juega en el día de mañana a las 18 horas para cerrar la fecha. La tabla, rapidito, San Martín y Tucumán, puntero con 42. Quilmes tiene 39. Belgrano y Chacarita con la victoria de hoy, que se fue también a 37. Godoy 36, Unión 34, el nene.